Anamena Una confía si te digo que no es una locura Tan solo atreverte, vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a apostar Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Ahora contigo a solas y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera Que bela cuesta ser hasta ser Siento que quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Saliré invitarte a desayunar Esta noche bailando en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien a un paso de la luna Confía si te digo que no es una locura Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente Mi vestido me siente y yo me pierdo completamente Hola contigo a solas y aunque sea tarde Quiero dormir, pasar toda la noche entera, entera Que bela cuesta ser hasta será, oh, 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 oh Y el sueño que está cerca, tan cerca, oh, oh Porque yo estoy pensando en ti otra vez Luna llena, adiós buenas noches Y que nos importa que piense la gente Y aunque miren nos es indiferente Da igual lo que opinen o puedan decir Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada nubla mi mente Mi vestido desciende Y yo me pierdo completamente Ahora contigo solas Quiero dormir, pasar toda la noche entera Que te lo cuesta ser hasta cera Y sueño que esté cerca, tan cerca Porque yo estoy pensando en ti otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video